Cuando llamaba a tu casa Me contestabas corriendo Hoy ni siquiera un mensaje Espérame que ya vuelvo Y para colmo el portátil Ese maldito instrumento No sabes cómo me duele Lo has conectado al silencio Ya ves Yo solo disimulaba Porque tú de verdad No me importa más No me importa más No me importa más No me importa más No me importa más